¡Que viva Carabobo! Yo quiero saludar a toda Valencia y a toda Carabobo desde mi corazón. De verdad, qué magia hay aquí, ¿vale? Quiero que sepan que hicimos este parque para todos ustedes, para que puedan disfrutar con todo el mundo, para que haya buena vibra, para la juventud. Vengan a visitarnos, que tenemos el parque más arrecho de Venezuela. ¡Gracias!